Aquí no me ronques Para lo queually Para la bocina Para la gata Para la gata Eso se vede Hice de que estamos grabando ." Ay, es decir de que eso te puede desarrollar No hay que ser muy inteligente para saber que nosotros tenemos el control Los socios del rey Recumben las bocinas No hay que ser muy inteligente para saber que nosotros tenemos el control Los precisos del rey No, 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 no.